¡Hola, hola! Yo soy Michelle y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en la cafetería Noce con nuestra invitada Paola. Y la vamos a hacer unas preguntitas por el día de la mujer. ¡Acompáñenos! ¿Cómo estás Paola? Bien. ¿Cómo fue la idea de esta cafetería? Claro, a ver, nosotros somos un grupo de tres compañeros de la universidad. Mi compañera con la que yo trabajo, que es una de las socias y otro compañero más. Nosotros tuvimos la idea de lo que vinimos de Estados Unidos porque fuimos a hacer un intercambio allá. Y nuestra compañera complementa con muchos de los de las recetas. Entonces, más o menos es una mezcla de lo que nosotros vinimos de la cultura de allá de Estados Unidos con muchos de los productos nuestros y las técnicas que ya teníamos antes. El nombre también nació porque somos tres socios. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ahí salió el nombre de Noce. De ahí nos pareció que era súper bueno porque hacías un juego de palabras. Como cuando haces la pregunta, ¿a dónde vas? ¿o qué quieres ir a comer? Entonces, a Noce. Entonces, nos pareció que quedó bastante bien. ¿Cómo iniciaste nuestra caja de pie? A ver, nosotros iniciamos más o menos hace unos siete meses. Entonces, es un tiempo bastante corto. Para tomar la decisión de nosotros salir, más que nada, fue con mi compañera con la que hicimos, que se llama Karina. Y fue como que ya después de mucho tiempo de haber tenido nuestro otro negocio, que era solo una pastelería. Estamos ubicados al norte de Quito, en la calle Tomás de Berlanga e Isla Pinzón. ¡Gracias!